Ante todo, agradecimiento a nuestro Dios. Carifuna Kids es una agrupación conformada por talentos jóvenes de Honduras y Guatemala. Nuestro grupo se formó todo con el fin de brindar un aporte cultural a Latinoamérica, de tal manera que podamos estrecharnos lazos de amistad y hermandad entre los pueblos que conformamos el enorme bloque hispanoamericano. Esta producción es a su vez una dedicatoria especial a nuestra patria Honduras, de nosotros, sus hijos que vivimos o nacimos en esta gran nación norteamericana. También dedicamos este álbum a las familias de nuestros hermanos que perecieron en Happy Land. Esperamos que nuestro mensaje de paz y amor pueda ser compartido en sus corazones acongojados y que al compás de nuestro ritmo emane una dulce sonrisa de sus rostros. Hermanos hondureños, hermanos centroamericanos, Latinoamérica entera, reciban de nosotros ese humilde presente, creado con amor y no permitan que barreras o prejuicios se interpongan y les impidan disfrutar de él. Con mucho amor, desde lo más profundo de nuestros corazones, les decimos ¡Baila! ¡Baila punta con Garifuna Kids! First of all, I'd like to thank Garifuna Kids, send respect, peace, to all our Nubian brothers and sisters who are alive on this glorious day and time. For those less fortunate who has been involved in the Happy Land tragedy, we'd like to dedicate this album to the survivors and their relatives. To those who are struggling and still struggling, but have kept their heads up and living for love, peace, and happiness. Being that this is our first album and my father is not here to see the work that we have accomplished, I would like to send a special dedication to my father, Abelardo Garifuna, and may he and all our families and friends who has passed away may he rest in peace. As for us, the members of Garifuna Kids, Junior, Danny, Linky, Eddie, Santos, Manuel, and China, the managers, of course, Herman, Dennis, Mando, Esasa, and myself, Jorge Guerrero, will say, peace and love. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.